Cuando salí del pavo Le dije adiós con la mano Y se quedó mamá vieja Muy triste en la puerta al rancho Y se quedó mamá vieja Muy triste en la puerta al rancho Ella me dio el permiso Que yo pagué con mil besos Y enterése por la senda Con mi bagaje de sueños Y enterése por la senda Con mi bagaje de sueños Mamá vieja Yo le canto desde aquí Esta samba Que una vez le prometí Samba hay de ser la primera Pa' que se acuerde de mí Samba hay de ser la primera Pa' que se acuerde de mí Aunque yo estoy muy lejos El pagodón de nacido Le juro mi mamá vieja Que yo de usted no me olvido Le juro mi mamá vieja Que yo de usted no me olvido Yo sé que por las noches Desde una estrella me mira Y usted se fue para el cielo Y mi alma llora y suspira Y usted se fue para el cielo Y mi alma llora y suspira Mamá vieja Yo le canto desde aquí Esta samba Que una vez le prometí Samba hay de ser la primera Pa' que se acuerde de mí Samba hay de ser la primera Pa' que se acuerde de mí Andate no pretendas Comprarme con tus besos No ves que no me muero Llorando por tu amor Llorando por tu amor Mira si ni te siento No ves como me río Andate que no quiero Que me pidas perdón Que mucho mal me has hecho Tal vez sin darte cuenta O porque fui muy bueno Te burlaste de mí No llores que ya es tarde No ves que estoy enfermo Y prefiero morirme Pa' tener que vivir No mojes tus pupidas Que todo será inútil No ves que mi destino Se derrumbo por ti Se derrumbo por ti Si cuando te di todo Lo más que pude darte Me dejaste por otro Burlándote de mí Tendrás toda tu vida Que recordar que recordar Que recordar mi amor Y yo no podré nunca borrar Lo que me has hecho Con todo mi despecho Te tengo compasión Te tengo compasión Se apague para siempre Mi corazón herido Se torna en mis pupilas Sin lagrimear jamás Y en mi último suspiro Tan solo una sonrisa Te han de dejar Te han de dejar mis labios Perdonando tu mal Que mucho mal me has hecho Tal vez Sin darte cuenta O porque fui muy bueno Te burlaste de mí No llores que ya es tarde No ves que estoy enfermo Y prefiero morirme A tener que vivir Cual reptil ponzoñoso Tu cuerpo se desliza Y tienen tus caricias El frío del terror Y es tu mirar tan triste Que a veces causa pena Igual que el de la hiena Que en Cuba una traición A veces me pregunto En qué estaba pensando El día que mis ojos Se fijaron en ti No me perdono nunca El haberte mirado Del mal que me has causado Solo en paz le fui Quien sabe en qué momento El gran creador te hizo Quien sabe qué pensaba Al darte corazón Yo puedo asegurarlo Que su intención fue sana Si tú naciste mal La culpa no es de Dios Engaña tu figura Por ser tan diminuta Tu cara es la trampa ¿Verdad donde es tu corazón? ¿Verdad donde es tu corazón? ¿Verdad donde es tu amor? ¿Verdad donde es tu amor? ¿Verdad donde es tu corazón? ¿Verdad donde es tu amor? Si tú naciste en mala, la culpa no es de Dios Yo puedo asegurarlo, que es su intención forzada Si tú naciste en mala, la culpa no es de Dios Odiame por piedad, yo te lo pido Odiame sin medida ni clemencia Odio, quiero más que indiferencia Porque el rencor y el es menos que el olvido Odiame por piedad, yo te lo pido Odiame sin medida ni clemencia Odio, quiero más que indiferencia Porque el rencor y el es menos que el olvido Si tú me odias, quedaré yo convencido Déjeme amarte mujer con insistencia Pero ten presente y de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Vamos con el otro El día que me olvides alma mía Yo sé que sentirás en mi pena Al verme solo triste y olvidado Mi vida la haría arrancar Mi vida la haría arrancar Hay cosas que sentirás en mi vida Hay cosas que se reciben con resignación Hay golpes que el destino da sin compasión Pero cuando se pierde un cariño No hay nadie que calme ese dolor No hay nadie que calme ese dolor No hay nadie que calme ese dolor Fuiste tú todo mi ser Mi amor todo te entregué Y el amor que te profeso es el más puro mujer Si los lazos que nos unen Se llegaran a romper Que se acabe ahorita mismo la existencia de mi ser Si los lazos que nos unen Se llegaran a romper Que se acabe ahorita mismo la existencia de mi ser Gracias 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 Cuando salí del pago Le dije adiós con la mano Y se quedó mamá vieja Muy triste en la puerta del rancho Y se quedó mamá vieja Muy triste en la puerta del rancho Ella me dio el permiso Que yo pagué con mil pesos Y enderecé por la senda Con mi bagaje de sueños Y enderecé por la senda Con mi bagaje de sueños Mamá vieja Yo le canto desde aquí Esta samba Esta samba Que una vez le prometí Samba y de ser la primera Pa' que se acuerde de mí Samba y de ser la primera Pa' que se acuerde de mí Aunque yo estoy muy lejos Del pagodón Del pagodón de nacido Le juro Le juro a mi mamá vieja Que yo de usted Que yo de usted no me olvido Yo sé que por las noches Le di una estrella Me mira Y usted se fue para el cielo Y mi alma llora y suspira Y usted se fue para el cielo Y mi alma llora y suspira Mamá vieja Mamá vieja Mamá vieja Yo le canto desde aquí Esta samba Que una vez le prometí Samba y de ser la primera Pa' que se acuerde de mí Samba y de ser la primera Pa' que se acuerde de mí Que dulce encanto tienen Tus recuerdos merceditas Aromadas florecitas Amor mío de una vez La conocí en el campo allá muy lejos Una tarde Donde crecen los trigales Provincia de Santa Fe Así nació Nuestro querer Con ilusión Con mucha fe Pero no sé Porque la flor Se marchitó Y muriendo fue Amándola Con loco amor Así llegué A comprender Lo que es querer Lo que es sufrir Porque heredí Mi corazón Como una queja errante La campiña va flotando el eco barco De mi canto De mi canto Recordando Estoy muriendo fue Llamándola Con loco amor Así llegué Así llegué A comprender Lo que es lo que es querer Lo que es sufrir Lo que es sufrir Porque heredí Mi corazón Lo que es sufrir Lo que es sufrir Lo que es sufrir Lo que es sufrir Sé que es sufrir Sé que para ti Sé que para ti No valgo nada Sé que para ti Que no soy Más que un triste bohemio Sé que para ti No valgo nada Que no soy Más que un triste bohemio Por eso quieres Apartarme de tu lado Sin importarte Hay más de mí En mi destino Seguir siempre voy solo Y no te culpo Quizás tengas razón En mi destino Seguir siempre voy solo Y no te culpo Quizás tengas razón La yo doy a la vida Para que tú regreses Para que tú vuelvas Como te conocí Y en un sollozo De triste santo Me des un beso Por mi perdón Y en un sollozo De triste santo Me des un beso Por mi perdón Fuerza venido ahí Fuerza venido ahí Por mi perdón Sé que para ti Sé que para ti No valgo nada Que no soy Más que un triste bohemio Sé que para ti No valgo nada Que no soy Más que un triste bohemio Por eso quieres Apartarte de mi lado Sin importarte Sin importarte Hay más de mí En mi destino Seguir siempre voy solo Y no te culpo Quizás tengas razón En mi destino Seguir siempre voy solo Y no te culpo Y no te culpo Quizás tengas razón La sol doy a la vida Para que tú regreses Para que tú vuelvas Como te conocí Y en un sollozo De triste santo Me des un beso Por mi perdón Y en un sollozo De triste santo Me des un beso Por mi perdón 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 Estás muy tarde Lamentablemente Te he olvidado Yo te dije Que no ibas a olvidarme No soy fácil De olvidar Lo has comprobado Yo te dije Y te juré Que eras mi vida Que eras todo Lo mejor Que había tenido Que a mi madre Y a ti Solo quería Que para ella Y para ti Yo había nacido Y esa tarde Que dijiste Que volvía Muy seguro Estaba yo Que no vendría Yo sabía Que te esperaba Otro cariño Y lo que Él quería De ti También sabía Fuerza Belito Yo no creía Que me hiciera Tanto daño Tanto daño Tanto daño Y hoy me dices Que te hago mucha falta No puedo volver contigo Te he olvidado Te perdono Todo el daño Que me hiciste Pero no me pidas Pero no me pidas Que vuelva contigo Me da pena Que me digas Que regrese Cuando yo no puedo ya Ni ser tu amigo Me da pena Que me digas Que regrese Cuando yo no puedo ya Ni ser tu amigo Ni ser tu amigo Caballero del ensueño Caballero del ensueño Tengo pluma por espada Mi palabra es el alcázar De mi reina la ilusión Mi romántica melena Así gracia y mal peinada Es más bella Es más bella Que las trenzas Enloradas De Ninón Tengo un primo Él es rico Poderoso Y bien querido Yo soy pobre Soy enfermo Pienso Escribo Y sé soñar Y una noche De esas noches Tan amarga Que he sufrido Mis harapos Con su smoking Se rozaron Al pasar Vamos que lo tenemos Abelito ahí Me miró como al descuido Cuido no dejó Su blanca mano Se estrechara Con la mía Contagiándole calor Y el sueño Quien lo vestía Mi elegante Primo hermano Y alejó Se avergonzado De su primo El soñador El helado El helado Cierzo a ratos Arreciaba Incompasivo El helado Yo sentía frío adentro Frío afuera Y todo así Y arrimándome Y arrimándome A una puerta Rompí un llanto Compulsivo Y llorando Como un niño Como un hombre Maldecir Voy rozando La silacha De mis trágicos Harapos Una mueca De ironía Mi miseria Le arrancó También ríen En los charcos Los inmundos Renacuacos Cuando rozan El plumaje De algún cóndor Que cayó Arquetipo Inconfundible De cartujos Que disfraza Con el corte Irreprochable De algún esmo Quinofra Tú eres primo En arquetipo Mis orgullos Te rechazan Déjame Déjame Con mi Zarapo Son más Nobles Que Tú Farás Del Nobles La pregunta, la que me haces hermano, me extraña y me horroriza, no puedo comprender Que hoy vengas a decirme, que hacemos con mi madre, mi madre que es la tuya, que nos ha dado el ser Si ese es el pensamiento que tienes en la mente, mejor no digas nada, cállate por favor Que mientras yo esté vivo, tenelo bien presente, ella estará conmigo, conmigo, con mi amor Tal vez estés pensando, al verla tan viejita, enferma con sus años, sin fuerza para andar Que ella es una molestia y eso no justifica, que hoy quiera proponerme, llevarla a otro lugar Ahora más necesita, hermano de nosotros, brindemosle cariño, ternura y no piedad Y da gracias al cielo, a Dios que aún la tenemos No vuelvas a decirme, que hacemos con mamá No vuelvas a decirme, que hacemos con mamá No sé para qué volviste, si te empezaba a olvidar No sé si ya lo sabrán, lloré cuando vos te fuiste No sé para qué volviste, qué más me haces recordar La tarde se ha puesto triste y yo prefiero callar ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste, ya ves que mejor ni hablar Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada Solo una pobre canción da vuelta por mi guitarra Y hace rato que te extraña mi zamba para olvidar Mi zamba vivió conmigo Parte de mi soledad No sé si ya lo sabrán Mi vida se fue contigo Contigo mi amor, contigo Qué mal me hace recordar Mis manos ya son de barro Tanto apretar el dolor Y ahora que me falta el dolor Y ahora que me falta el sol No sé qué venís buscando Llorando mi amor, llorando Llorando mi amor, llorando Llorando mi amor, llorando También olvidarme voy Qué pena Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada Solo una pobre canción da vuelta por mi guitarra Y hace rato que te extraña mi zamba para olvidar Veno por Dios, quiero vivir Para sentir Para sentir ese placer Ven, oh mi amor Ven, oh mi encanto Y oirás el llanto Que alguien vise Si supieras el dolor que llevo dentro de mi alma Que no puedo hallar un momento de calma Que libre en mi pecho este gran dolor Pues tú vives en mi mente cual imagen adorada Son la mítica flor Delicada por la cual suspiro con ardiente amor Tú eres alma de mi alma buena Que calma las penas Que con gran empeño Quiero que este sueño sea El sueño eterno de este gran amor Tú eres fuente inagotable Que alimenta mi cariño Con la misma ingenuidad de un niño Yo confío en ti como si fuera en Dios Música Música Virgen de amor Ven hacia mí Porque sin ti no puedo estar, quiero mi bien Con ansias locas tu linda boca poder besar Si supieras el dolor que llevo dentro de mi alma Que no puedo hallar un momento de calma Que ligue mi pecho este gran dolor Pues tu vives en mi mente con la imagen adorada Son las míticas flores dedicadas Con la cual suspiro con ardiente amor Tu eres alma de mi alma buena Que calma la pena que con ganas Que yo quiero que este sueño sea el sueño eterno De este gran amor Tu eres fuente inagotable que alimenta mi cariño Con la misma ingeniedad de un niño Yo confío en ti Como si fuera en Dios ¿Cuál reptil ponzoñoso? Tu cuerpo se desliza Y tienen tus caricias el frío del terror Y es tu mirar tan triste Que a veces causa pena Igual que el de la hiena Que en Cuba una traición A veces me pregunto A veces me pregunto En qué estaba pensando El día que mis ojos Mi intención fue salada Si tú naciste en mala La culpa no es de Dios Engaña tu figura Por ser tan diminuta Tu cara es la trampera Donde tu corazón Oculta su maldad Con toda simpatía Con toda simpatía Pero tu alma es fría No tiene corazón Cual un pequeño frasco De estrato que perfuma Tiene con tu estatura Una similitud Pero también recuerda Pero también recuerda De un frasco en miniatura Trae mortal veneno Así como eres tú Quien sabe Quien sabe en qué momento El gran creador te hizo Quien sabe en qué pensaba Al darte corazón Yo puedo asegurarlo Que su intención fue salada Si tú naciste en mala La culpa no es de Dios Yo puedo asegurarlo Que su intención fue salada Si tú naciste en mala La culpa no es de Dios Te quise con delirio Te quise con locura ¿Acaso mi tortura Fue siempre amarte así? Sin esperar que un día Tu amor sin una despedida Se fuera de mi vida Mostrándome el dolor Y no es que me arrepienta De haberte amado tanto De todo el llanto Que derramé por vos Me resultó tu engaño Peor que el abandono Mas no te guardo en cono Y que te ayude Dios Y no es que me arrepiento Y no es que me arrepienta De haberte dado el alma Tendré la calma De no seguir tiempo Conozco bien la huella Que te llevo a otra parte Cuando salve a buscarte Y que te ayude Dios Tal vez en otros ojos Encontrará los míos ¿Acaso sientas frío De ausencia? De ausencia y soledad No sé si en otras manos Tal vez encontrarás ternura Pero en mi noche oscura Tu amor no alumbrará Y no es que me arrepienta Y no es que me arrepienta De haberte amado tanto De todo el llanto Que derramé por vos Me resultó tu engaño Peor que el abandono Mas no te guardo en cono Y que te ayude Dios Y no es que me arrepienta De haberte dado el alma Tendré la calma De no seguir tiempo Conozco bien la huella Que te llevo a otra parte Cuando saldré a buscarte Y que te ayude Dios Un día frío de otoño Llegaba un barco al incierto Ahí, ahí venía el abuelo Era pobre su equipaje Una pipa allí en su boca Un acordeón desteñido Y una mudita al rojo Se hicieron duras sus manos Apretando aquel arado Abriendo surco y surco Bajo ese sol despiadado Y fue creciendo ese campo Dando asada hasta el ocaso Y produjeron las viñas Por su bendito trabajo Abuelo Abuelo gringo, mi abuelo Como nuevo de cantarte Se has dado tanto a mi tierra Desde el día en que se va Una botella de vino Puso en mi alforja Puso en mi alforja mi abuelo Para endulzar el camino Cuando partí de mi pueblo Mi madre quedó llorando Agitando su pañuelo Y yo me fui caminando Y yo me fui caminando Con mi bagaje de sueño Botellita de vino Que me diera el abuelo Han pasado los años Botellita y te tengo Botellita de vino Como extraño a mi pueblo Brindaré yo contigo Si algún día yo vuelvo Si algún día yo vuelvo ¿Qué habrá sido de mi madre? ¿Qué habrá sido de mi abuelo? Ha pasado tanto tiempo Y yo sin noticia de eso Ay, botellita de vino Tal vez te desangre un día Así tu viejo brebaje Me mata esta pena mía Botellita de vino Botellita de vino Que me diera el abuelo Han pasado los años Botellita y te tengo Botellita de vino Como extraño a mi pueblo Brindaré yo contigo Si algún día yo vuelvo Botellita de vino Botellita de vino No se puede por ser El destino Como débil Parilla de esta nieve Si al amor Lo adormece Un desprecio Más tarde despierta Terrible incendiario No pretendas mujer Olvidarle Ni borrar con champán El pasado Como marca indenible Tú eres yo mismo Sujeto a tu vida Siguiendo tus pasos No podés Te cambiara El destino Yo te amé Con el alma Y te amo Te entregué Corazón Por rompiste Tú tienes la culpa Mujer Mujer Si soy malo Y tendrás que dar cuenta De eterno De mis pobres Delirios de insano Tus acciones Son nobles reflejos De toda mi vida De todos mis santos Fuerza bendito Cuando veo una flor Si es hermosa Si es hermosa Con tus dones Vivienda Comparo Si ella es blanca Bendigo tus carnes Si es roja La creo Robada A tus labios En la estatua En la flor En el beso En el día En la noche En los astros Donde quiera Que exista hermosura Encuentro algo tuyo Que creo sagrado Yo te tengo En mis sueños Febriles Si despierto Te veo a mi lado Te acaricio Te nombro Te busco Te muerdo Te abrazo Te dejo Y te llamo Ahí está No la ves Yo la veo Ella me llama Yo voy Y no la llamo La maldita Me miente Me engaña Perdón Si estoy loco Perdón No sé qué hago Perfuma nostalgia La noche porteña Cantinas bohemias De vino y cantor Tantas serenatas Bajo las estrellas Con la luna llena Subiendo un balcón Te acordás que amabas El sol colombiano Esa patria hermano No te olvidará Ya Colombia llora Ya Colombia llora Su cantora ausente Y un beso en la frente Te dejó al pasar Ya Colombia llora Su cantora ausente Y un beso en la frente Te dejó al pasar Seguiremos juntos Mi hermano querido Por donde yo vaya Conmigo andarás Y en todas las ambas Y en los balsecitos Tu fuerza Belito Me acompañará Fuerza Belito Vaya Blanca Arrastra Las penas de infancia Cicatriz del alma Que cerró el dolor Toda Villa Mitre Con tu voz palpita Por sus callecitas Te hiciste cantor Toda Villa Mitre Con tu voz palpita Por sus callecitas Te hiciste cantor Todo te recuerda Y en la noche larga Dobla las campanas De la soledad Volverás en samba Con bombo y guitarra Me duele en el alma Sentir que no estás Volverás en samba Con bombo y guitarra Me duele en el alma Sentir que no estás Seguiremos juntos Mi hermano querido Por donde yo valga Conmigo andará Y en todas las ambas Y en los balsecitos Tu fuerza Belito Me acompañará Y en todas las ambas Y en los balsecitos Tu fuerza Belito Me acompañará Y en todos Recuerdo aquella vez que yo te conocí Recuerdo aquella tarde pero no recuerdo ni como te vi Pero si te diré que yo me enamoré De esos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré Oye esta canción que llevo, alma, corazón y vida Estas tres cositas nada más te doy Porque no tengo fortuna, estas tres cosas te ofrezco Alma, corazón y vida y nada más Alma para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Alma para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Recuerdo aquella vez que yo te doy Recuerdo aquella vez que yo te conocí Recuerdo aquella tarde pero no recuerdo ni como te vi Pero si te diré que yo me enamoré De esos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré Oye esta canción que llevo, alma, corazón y vida Estas tres cositas nada más te doy Porque no tengo fortuna, estas tres cosas te ofrezco Alma, corazón y vida y nada más Alma para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Alma para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti La noche y el misterio que encierran las estrellas Me acercan las más bellas canciones para ti Y en esta serenata le traigo a mi regreso Para mi madre el beso que le deje al partir Yo sé que mi partida le ha destrozado el alma Que nunca tuvo calma desde que yo me fui Por eso mi guitarra recoge las tristezas Y hoy tengo la certeza de lo ciego que fui Oh mal arrepentido, le ruego me perdone Por vida no mencione mi ingratitud de ayer Mis besos serán bálsamos que enjugarán su llanto Pues he sufrido tanto que hasta perdí la fe Anduve mil caminos de locas ilusiones También copas y amores que necio compartir Mientras que allá en el rancho la perla más preciada Pelaba madrugadas al filo de un candil Tal vez otras mañanas de la niñez florida Retornen a su vida la cálidez de ayer Y al verla complacida y llena de alegría Devuélvanlo que un día tan cruel yo le robé Oh mal arrepentido, le ruego me perdone Por ti ya lo mencione mi ingratitud de ayer Mis besos serán bálsamos que enjugarán su llanto Pues he sufrido tanto que hasta perdí la fe Y al verla complacida y llena de alegría O mal arrepentido, le ruego me perdone Yo me voy hasta el monte mañana Yo me voy a cortar leña verde Para hacer una hoguera y en ella Y en ella echar a quemar tu cariño Recogerte ese amor en las cenizas Y después arrojarlas al viento Y saber que no queda de ti Que no queda de ti Ni siquiera el recuerdo Fuerza, venido ahí Yo me voy hasta el monte mañana Yo me voy a cortar leña verde Para hacer una hoguera y en ella Y en ella echar a quemar tu cariño Recogerte ese amor en las cenizas Y después arrojarlas al viento Y saber que no queda de ti Que no queda de ti Ni siquiera el recuerdo Todos esos dolores Que en el alma dejan Los viejos amores Solamente se curan De todos sus males Con nuevos amores Por eso hoy te marchas Por eso hoy me marcho Sin que pase nada Porque esas cenizas Porque esas cenizas Yo las tiro al viento Para que no quede Para que no quede De ti ni el recuerdo Porque esas cenizas Yo las tiro al viento Para que no quede Para que no quede De ti ni el recuerdo Sé que mi pena no te importa Sé que de mi llanto tú te burlas Sé que para ti no valgo nada Que no soy más que un triste bohemio Sé que para ti no valgo nada Que no soy más que un triste bohemio Por eso quieres apartarme de tu lado Sin importarte Hay más de mí En mi destino En mi destino Quiero seguir Siempre voy solo Y no te culpo Quizás tengas razón La sodo y a la vida Para que tú regreses Para que tú vuelvas Como te conocí Y en un sollozo De triste santo Me des un beso Por mi perdón Y en un sollozo Y en un sollozo De triste santo Me des un beso Por mi perdón Fuerza venido ahí Fuerza venido ahí Fuerza venido ahí Fuerza venido ahí Sé que mi pena no te importa Sé que de mi llanto tú te burlas Sé que para ti no valgo nada Que no soy más que un triste bohemio Sé que para ti no valgo nada Que no soy más que un triste bohemio Por eso quiero apartarte de mi lado Sin importarte hay más de mí En mi destino seguir siempre voy solo Y no te culpo quizás tengas razón En mi destino seguir siempre voy solo Y no te culpo quizás tengas razón La yo doy a la vida para que tú regreses Para que tú vuelvas como te conocí Y en un sollozo de triste llanto Me des un beso por mi perdón Y en un sollozo de triste llanto Me des un beso por mi perdón 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 Es el frío del terror Y es tu mirar tan triste Que a veces causa pena Igual que el de la hiena Que en Cuba una traición A veces me pregunto En qué estaba pensando El día que mis ojos se fijaron en ti No me perdonó nunca No me perdonó nunca El haberte mirado Del mal que me has causado Solo cuenta le fui Quién sabe en qué momento El gran creador te hizo Quién sabe qué pensaba Al darte corazón Yo puedo asegurarlo Yo puedo asegurarlo Que su intención fue sana Si tú naciste en mala La culpa no es de Dios Engaña tu figura Por ser tan diminuta Tu cara es la trampera Donde tu corazón Oculta su maldad Con toda simpatía Pero tu alma es fría No tiene corazón Cual un pequeño frasco De estrato que perfuma Tiene con tu estatura Una similitud Pero también recuerda Que un frasco en miniatura Trae mortal veneno Así como eres tú Quién sabe en qué momento El gran creador te hizo Quién sabe qué pensaba Al darte corazón Yo puedo asegurarlo Que su intención fue sana Si tú naciste en mala Si tú naciste en mala La culpa no es de Dios Yo puedo asegurarlo Que su intención fue sana Si tú naciste en mala La culpa no es de Dios Caballero del ensueño Tengo pluma por espada Caballero del ensueño Mi palabra Mi palabra es el alcázar De mi reina La ilusión Mi romántica melena Asilacia y mal peinada Es más bella que las trenzas Enroladas de Dios Tengo un primo Tengo un primo Él es rico Poderoso Y bien querido Yo soy pobre Soy enfermo Pienso, escribo Y sé soñar Y una noche En esa noche Tan amarga Que he sufrido Mis harapos Con su esmoquín Se rozaron Al pasar Me miró Como el descuido Pero no dejó Su blanca mano Se estrechara Con la mía Contagiándole calor Y el su esmoquín Lo vestía Mi elegante Primo hermano Y alejose Avergonzado De su primo El soñador El helado Cierto a ratos Arreciaba Incompasivo Música Yo sentía Frío adentro Frío afuera Y todo así Y arrimándome A una puerta Rompí un llanto compulsivo Y llorando Como un niño Como un hombre Maldecir Voy rozando Voy rozando las hilachas De mis trágicos aracos Una mueca de ironía Mi miseria le arrancó También ríen en los charcos Con los inmundos Ranacuacos Cuando rozan El plumaje De algún cóndor Que cayó Arquetipo Inconfundible De tartufos Que disfrazan Con el corte Irreprochable De algún esmo Quino fuera Tú eres primo El arquetipo Mis orgullos Te rechazan Déjame con mis sarapos Sol más noble Que tu fras Te rechazan Nochecitas de San Juan, nochecitas estrelladas, cuantas, cuantas madrugadas escuchabas mi cantar. Nunca me podré olvidar de esas noches argentinas, nochecitas San Juanita, que divino es recordar. Por volver a cantar al pie de algún balcón, pagaría con mi corazón. Y si vuelvo San Juan a pedirte un rincón, no te olvides que fui tu cantor. Por Valdivia y Trinidad, Concepción, Santa Lucía. Cuantas veces llego el día, escuchándome cantar. Que viva, viva San Juan, pedacito de mi tierra, a tus bases y a tu sierra, volveré sin retornar. Por volver a cantar al pie de algún balcón, pagaría con mi corazón. Y si vuelvo San Juan a pedirte un rincón, no te olvides que fui tu cantor. Y si vuelvo San Juan a pedirte un rincón, no te olvides que fui tu cantor. Odíame por piedad, yo te lo pido, odíame sin medida ni clemencia, odio quiero más que indiferencia. Odíame por piedad, yo te lo pido, odíame por piedad, yo te lo pido, odíame sin medida ni clemencia, odio quiero más que indiferencia. Odíame por piedad, yo te lo pido, odíame por piedad, yo te lo pido, odio quiero más que indiferencia. Que tan solo se odia, por piedad, yo te lo pido, odíame por piedad. Yo sé que si tiras en mi penal Al verme solo triste y olvidado Mi vida la haría arrancar Mi vida la haría arrancar Hay cosas que se reciben con resignación Hay golpes que el destino da sin compasión Pero cuando se pierde un cariño No hay nadie que calme ese dolor No hay nadie que calme ese dolor Fuiste tú todo mi ser Mi amor todo te entregué Y el amor que te profeso es el más puro mujer Si los lazos que nos unen se llegaran a romper Que se acabe ahorita mismo la existencia de mi ser Si los lazos que nos unen se llegaran a romper Que se acabe ahorita mismo la existencia de mi ser No hay nadie que calme ese dolor 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 Aurea Jungle 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 Gracias por ver el video. Audiojungle 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.